el periodista armando vía nueva expuso que lo que antes se le criticaban al anterior gobierno es lo que siguen haciendo ahora que la mayoría de funcionarios del libre andan con una gran cantidad de guaruras incluso hasta los hijos del desaparecido en los medios perro amarillo lo que se pensaba que este partido hacer diferente porque por lo que dijeron y todavía tienen el valor de hablar del bipartidismo dicen que no sé qué como que fuera algo de la prehistoria y son igual o peor para dice que sobre la gente que anda con comprados y con seguridad porque yo se lo digo yo cuando con funcionarios de quinta categoría que andan hasta con dos prados llegan hasta con 34 guaruras armados todos inclusive hasta combustibles largos porque a mí eso ha sido también todos los gobiernos pero también a nivel de ministros y algún nivel de funcionarios pues piense que me contaba a mí que hasta la hasta la valla del caso por ejemplo del perro amarillo que tanto papá que hablaba mito medites hasta la familia del hijo que no tiene nada que ver con él como el gobierno allá andan con un montón de guaruras es que es terrible terrible